bienvenidos a un nuevo vídeo del salvador fan club les saluda enrique rubio a continuación les compartiré un pequeño clip de una entrevista que realicé en el canal de mago azul a andrés el ruso flores aquí hablamos sobre muchas cosas pero en este clip específicamente hablaremos sobre la institución de hugo pérez de igual forma saben que nos pueden apoyar con un like con un subscribe también nos pueden comentar qué les parece esta opinión del ruso flores y bueno compartir este vídeo con muchas más personas sin nada más que comentar vamos con el vídeo ok ruso admitiste de que hasta o siguiendo la selección se puede decir pero no sé si hacen empapado con el tema hugo pérez qué ha pasado con hugo qué opinión tiene de hugo pérez porque fue esa pequeña salida no sé si tú tienes alguna opinión del proceso yo no hugo hizo yo a mí me parece que hugo no hizo las cosas mal yo pienso que él la intención su intención fue muy válida y muy buena él quería tratar de mejorar las condiciones del futbolista salvadoreño para que con esto hubiera un una mejor un mejor desarrollo y obviamente un mejor nivel de la selección verdad entonces yo que que desde desde ese punto de vista la intención de hugo fue buena lo que sí en lo que yo siento que pasó fue que que toda la energía de él la fue dando a cosas que lo que le debía la atención de la dirección técnica no entonces empezó a poner mucha energía en estas cosas en 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 pequeñas luchas que que estaban fuera de la cancha que después su atención pasó más quizá eso y te lo digo yo como ignorante no que desde afuera porque no pero lo que yo percibo es que 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 toda su atención fue para allá y quizá eh o de todo su enfoque en 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 a su trabajo no que a dirigir a a a grupo a la selección entonces obviamente después todo lo demás eh el digamos el el performance del grupo bajando este y y y bueno al final con con todo el gaste que tenía con todo lo que de sus de sus conversaciones con la prensa y estas cosas aquí al final yo creo yo creo que que tan sorpresivo fue su salida creo yo que toda la gente desde afuera ya ya percibía que que hugo tenía su tiempo contado ahí por todas las cosas que estaban pasando no así como dice ruso yo creo que así como hay cosas buenas que él hizo hay cosas malas pero yo siento que él comenzó demasiado bien en la selección porque todos nos ilusionábamos con esa copa oro donde casi pasamos a las semis y nos quedamos con con Qatar entonces creo que todos nos ilusionamos porque la verdad se vio un fútbol muy muy diferente a lo que veníamos jugando pero siento que estábamos acá era nada solo fue para abajo para abajo para abajo y donde ya llegamos a un tope así como dice ruso se venía a venir las cosas que llegan para afuera porque con con rubios fuimos a guatemala en la pasada fecha fifa y ahí se vio bastante de gasta ya desde el profe de hugo y los jugadores que han sentido en tanta ilusión vea pero ni modo ahora que confiar en el nuevo entrenador no sé si lo has conocido sabe un poco de él ruso ruso antes de que es la pregunta de carlos te quería preguntar perdón para ti fue acertada entonces decisión de haber despedido hubo pérez yo creo que si vos ves si vos te pones a ver la 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 foto digamos como dicen no veas el árbol sino que si vos ves toda la imagen la foto de del porque de la decisión de hubo yo creo que si fue la correcta en el sentido de que el desgaste que él tenía con usar relación con la prensa con la afición también afectaba al grupo jugadores entonces de ahí para poder para ser al o de ahí para poder tener un ambiente o o con una motivación un poco más alta y le iba a ser un reto para él muy grande si es como te digo si ves toda la foto si si no te enfocó en el tema de que tenemos al entrenador porque necesita mejores resultados esa no era la o sea es que el nuevo entrenador iba a dar mejores resultados de la noche a la mañana porque no funciona así entonces bueno ahora es de ese modo claro es muy es muy complicado hay que mirar pararte enfrente de 24 jugadores que de alguna u otra manera tienen experiencia en lo que hacen que de alguna u otra manera y yo jugador saben piensan que saben todo y tratar de convencerlos de tu idea de cómo vos ves el fútbol de cómo vos ves el juego y todo eso no es fácil entonces de por el simple de querer mejores resultados en la cancha tal vez cambiar a hugo no era la respuesta pero por tratar de cambiar el ambiente que rodeaba la selección yo creo que sí era la respuesta